En realidad lo que estamos haciendo nosotros es funcionar con el presupuesto del año 2019, con los incrementos salariales que conllevó el año 2019, y hemos otorgado un crédito a las distintas áreas programáticas de aproximadamente el 40% de ese presupuesto. Presupuesto 2020, ustedes sabrán, en realidad fue un presupuesto presentado días antes de las elecciones, realmente era un presupuesto cuyas variables no tenían nada que ver con la realidad socioeconómica que había en nuestro país, y por lo tanto sin validez alguna el presupuesto, y bueno, me parece una medida muy atinada la que ha tomado el gobierno nacional de hacer una reconducción del presupuesto 2019, limpiar o por lo menos establecer cuál es la deuda que tiene nuestro país, y después de eso la información que nosotros manejamos se estaría tratando de ver cuál será el presupuesto para el sistema universitario nacional y el presupuesto de ley para nuestro país. ¿Qué nivel de complejidad tiene justamente administrar la universidad con un presupuesto reconducido del año pasado considerando las variables de inflación que hay y que no dan respiro, por ejemplo? No, no, sin ninguna duda la charla previa que nosotros teníamos, es decir, los montos mensuales que nosotros nos están transfiriendo hoy en día no tiene nada que ver con una realidad, ustedes háganse la idea de esto, es decir, el presupuesto 2019 estaba anclado en el año 2018, las variables económicas cambiaron totalmente, por lo tanto el presupuesto ya hoy en día no tendría fuerza sólida como para decir que podemos estar funcionando sin problema. Entre una de las cosas es el gasto mensual, es decir, el gasto mensual deberían incrementarnos en función de todo lo que uno sabe, el aumento de la energía, el aumento del gas, el aumento de todos los insumos de logística que requiere la universidad y que realmente están en precio dólar, por lo tanto, bueno, habrá que ver cómo en el próximo presupuesto cuál va a ser la costa mensual para el gasto de funcionamiento. El año pasado el presupuesto superó los 1.800 millones, ¿cuánto se estima será el presupuesto de este año si es que se puede estimar, más allá de que habrá reuniones dentro de algunas semanas nada más? El presupuesto nuestro partió por ley, eran 1.832 millones, estamos manejando más o menos un incremento casi de 490 millones de los incrementos salariales, o sea, la sumatoria de eso más algunos programas especiales que estarían dando vuelta, estaríamos ahí más o menos en los 2.500 millones de pesos. No te sabría decir cuál sería el presupuesto que se acordará en la última reunión para determinar el presupuesto del sistema universitario nacional, nosotros siempre tenemos una fórmula que nos permite establecer cuánto debería ser el incremento del presupuesto anterior para el presupuesto 2020 como para que nosotros podamos realizar las mismas actividades que realizamos en el 2019 y tendría que estar arriba de un 40%. ¿Esto marcaría entonces un año sin mayores expectativas en cuanto al crecimiento de la obra pública o algunas mejoras que se puedan hacer en las universidades nacionales? En ese aspecto nosotros tenemos expectativas en la obra pública. El otro día mencionaba que allá por el 2015 nosotros habíamos presentado un plan de obra que básicamente eran aulas a la Secretaría de Política Universitaria. Todo indica de que habría alguna posibilidad de generar a través del Estado, todos sabemos el efecto multiplicador que tiene efectuar obras públicas. Bueno, tenemos expectativas en ese aspecto, nosotros tenemos fundadas expectativas de que podríamos tener la posibilidad de generar o terminar con ese proyecto de la obra pública que estaba muy avanzado y que para nosotros era importante porque estaba relacionado a las cuestiones de aulas. Tenemos expectativas. Creo que en economías con problemas como la que tenemos, quizás la obra pública, la procrear, es decir, todo aquello que incentive al proceso de construcción y por su efecto multiplicador que tiene, me parece que es sumamente importante y ojalá sea así. Vicerector, teniendo en cuenta que estamos arrancando un nuevo año, los ingresantes comenzaron ya a cursar, los docentes y no docentes se están reincorporando a sus tareas, ¿qué mensaje le transmitiría a la comunidad universitaria? Estamos en un muy buen nivel de ingreso de alumnos, eso para nosotros es sumamente importante. Ustedes saben que el ingreso, la permanencia y el egreso de los alumnos es el elemento básico fundamental de la existencia de la universidad. Estamos muy conformes, todavía no se ha cerrado, se está por cerrar ahora todo lo que sea registro de nuevos alumnos y esperamos que esto siga creciendo, es un buen índice para nosotros el aumento del número de inscriptos. Y en cuanto a los docentes y no docentes, uno en función de las expectativas, ojalá el año 2020 sea mucho más fructífero que el año 2019. Realmente el año 2019 fue muy duro, no solamente para el sistema universitario, sino que también para cada uno, cada trabajador, cada uno que vive del sueldo, y uno espera que esto paulatinamente vaya mejorando.